¿Sabías del poder tan inmenso que tienen nuestras palabras? Para que nos demos cuenta, hoy comparto contigo esta maravillosa reflexión. Un rico mercader quería dar un banquete con comidas especiales, así que llamó a su esclavo y le ordenó que fuera al mercado a comprar la mejor comida. El esclavo volvió con un bello plato, cubierto con un fino paño. El mercader removió el paño y asustado dijo, ¿Lengua? ¿Este es el plato más delicioso que encontraste? El esclavo sin levantar la cabeza respondió, La lengua, señor, es el plato más delicioso. Es con la lengua que usted ordena, pide agua, dice mamá, hace amistades, conoce personas, distribuye sus bienes y perdona. Con la lengua usted conquista, reúne a las personas, se comunica, dice Dios mío, reza, canta, cuenta historias, guarda en la memoria del pasado, hace negocios y dice yo te amo. El mercader, no muy convencido, quiso probar la sabiduría de su esclavo y lo envió nuevamente al mercado. Ahora le ordenaba que trajera el peor de los alimentos. Así que volvió el esclavo con un lindo plato, cubierto por un fino tejido que el mercader retiró ansioso. Y así quería conocer el alimento más repugnante. Lengua otra vez, dijo el mercader espantado. Sí, lengua, dijo el esclavo, ahora más altivo. Es la lengua la que condena, separa, provoca intrigas y celos. Es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La lengua expulsa, aísla, engaña al hermano, responde a la madre y ofende al padre. La lengua declara la guerra, es con ella que usted pronuncia la sentencia de muerte. No hay nada peor que la lengua, señor, y no hay nada mejor que la lengua. Y todo depende del uso que usted haga de ella. Y sin esperar respuesta, el siervo hizo una reverencia y se retiró. Y el mercader alabó la sabiduría de su esclavo. Espero que te haya gustado mucho esta reflexión. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y te deseo lo mejor, hoy y siempre. Hasta la próxima.